Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy os vamos a traer un vídeo, bueno os voy a traer porque estoy solita un vídeo de productos terminados para empezar quería enseñaros porque alguna suscriptora me preguntaba sobre la paleta de sombras de la marca Winnie, que la compré en los chinitos pues comentaros que bueno, me la he puesto hoy un poquito mirad, no sé si se va a ver, que vuelvo a grabar con el móvil mirad, vale, me lo he puesto en tono lila y aquí un poquito de azul marino y la verdad es que pigmenta súper súper bien, me está encantando quiero ir a buscarme alguna otra porque aquella que tenía yo de H&M que me venía aquí el paquetito pues la verdad es que es una pimienta nada, cero patatero pues nada, empezamos con el vídeo de productos terminados y después para acabar, pues bueno, os quiero enseñar una cosita porque hoy es el día de la mona, es el lunes de pascua y aquí en Cataluña pues se celebra mucho con, bueno, no sé si os lo comenté en otro vídeo pues el típico pastel, vale, el pastel de bizcocho que se suele hacer o de fruta o de mantequilla con lo que es el muñeco de chocolate, vale y os quería enseñar, al final del vídeo os enseñaré cosas que mis hijas les han regalado hoy pues venga, empiezo con productos terminados venga, con el, bueno, el suavizante que ya conocéis todas que es el de Dousy, el del Talco, el del Lider este lo gasto muchísimo este 1,59€ la verdad es que se me hace, uy, lo voy a poner aquí en la de esto de la barra vale, después hay otro producto que compré en Mercadona que lo tengo en un vídeo pero como tengo un problema con la cámara y con el ordenador pues no lo he podido subir aún, vale pero bueno, en ese vídeo eran compras Lidl y compras Mercadona me había comprado este yogur, vale este yogur cremoso, natural endulcorado es un botecito de medio kilo y bueno, este me lo he gastado en tres veces y bueno, tú te puedes añadir aquí, pues lo que quieras que es lo que yo ya os comenté pues bueno, he probado lo que son las frutas del bosque que bueno, ya os comentaré en el próximo vídeo exterminados que tal también me lo puse con piña en almíbar y bueno, no me ha dado tiempo a ponérmelo con mucho más pero bueno, la verdad es que sí que voy a volver a repetir porque ahora a partir de mañana empiezo operación bikini y voy a vigilar un poquito y bueno me gustaría un par o tres de kilillos que tengo ahí y demás pues a ver si me los quito para de cara ahora al veranito pero con tranquilidad, eh pero bueno, que sí, que lo recomiendo, vale esto no me acuerdo cuánto me costó no sé si era 0,90 o 0,89 y vienen 500 gramos, eh pues nada, lo recomiendo, eh 0% línea V desnatado muy rico, bueno, muy rico, suavecito, pero muy bien vale, otro producto que he terminado chicas que ya lo conocéis, vale, el gel este para pieles atópicas he descubierto, el otro día alucinaba yo sola pepinillos en el lavabo vale, esto se me acabó y nada me quedaba un culín y lo puse boca abajo hablado de la de la de la pica, vale, de lavarse las manos del baño y pensé, bueno, pues mira si me tengo que lavar las manos pues mira, voy a aprovechar si hay algún culín pero me tocaba limpiar brochas y digo, buah, pues le voy a echar esto buah como quedaron las brochas aparte, esto lleva como un poco de aceitito es un poco como aceitoso y limpia las brochas las deja pero a mí es que las limpia súper rápido y las deja súper limpias o sea, que si tenéis alguna gastáis este gel probadlo con las brochas porque a mí me ha encantado yo ya me he puesto en un botecito donde tengo las brochas ya me he puesto un botecito del otro nuevo que tengo para limpiar las brochas con este porque me ha encantado me ha encantado este vale 3 euros va medio litro y ya sabéis que a mí me funciona muy bien con mi niña pequeña que tiene la piel atópica ¿eh? pues nada otro botecito terminado venga, ¿qué más? he gastado el que ya me quedaba también un culín el de gel de Carrefour discount que va a un litro me costó un euro que ya tengo el nuevo ya os lo enseñé en el vídeo de compras en Carrefour y esta es la imitación del gel magno y te huele genial también lo ha probado máximo lo he dejado al lado de la pica estos dos ese con las brochas y este con las manos y lo acabo de gastar aún así comentaros que yo este lo pongo en el dosificador que tengo de cerámica en el baño para lavarse las manos porque también me gusta mucho el olor pero tengo que comprar uno que me comentó Inma que es de que lo he olido varias veces ya siempre que voy al mercado no lo huelo uno que es como de caramelo que es un gel así de litro de 750 que huele a caramelo que alimenta y lo tengo que comprar lo tengo apuntadito porque este lo quiero hacer servir también para lavarse las manos pues nada este ha acabado que más hoy precisamente hoy ha acabado ya la salsa cóctel de Mercadona hacendado van 310 mililitros ¿veis esto que pone nuevo sabor? pues es verdad porque la verdad es que del año pasado a este me ha gustado más este año yo os comenté que me gustaba más la salsa la cóctel la de Ibarra creo que era Ibarra ¿no? os dije pues nada esta me está gustando mucho o sea que de momento la voy a comprar la voy a seguir comprando ¿eh? porque me ha gustado esto lo fabrica Cigacos ¿veis? no sé si se ve bien porque no estoy acostumbrada a grabar con el móvil lo tengo aquí apoyado y no me veo me puse el otro día en un espejo detrás pero hoy no lo he podido poner vale pues nada chicas ¿eh? muy buena ¿eh? con salsa ya os comenté que esto lo voy a hacer servir yo sobre todo para las ensaladas de pasta que me gusta muchísimo ¿eh? pues nada este producto repetiremos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale en el vídeo este que os comento que no se puede subir compré estas tres paquetes de Lidl que son palitos de pan con un poco de como nocilla ¿vale? y van tres paquetes de 55 gramos ayer ya gastamos dos con mis niñas me lo llevé para la merienda y la verdad es que les gustó bastante y creo que vale un euro y poco creo que era un euro 50 bueno que les ha gustado bastante o sea que si vuelvo a ir a lo mejor cojo otro paquete porque para tenerlo pues para eso para una merienda de fin de semana para llevarla encima ¿eh? muy bien nos ha gustado muchísimo vale hemos gastado pues nada el papel el papel de cocina de ultraabsorbente tres capas de Lidl perdón ¿vale? los cuatro rollos vale un euro creo 99 y van 51 papelitos por rollo y van tres capas ¿eh? vale pues este muy muy bien lo repetimos muchísimo muchísimo vale ¿qué más se ha acabado? sí una recomendación que me hicisteis ¿vale? ya lo hemos acabado estos días porque claro han sido muchos días de fiesta y claro yo esto no lo tomo normalmente entre semana aunque lo debería tomar y la verdad es que me ha gustado bastante más el gusto el sabor que el de Lidl aquel que os enseñé Vitafit aunque rico en vitamina C zumo de naranja pues este lo repetiré porque me ha gustado mucho aunque os enseñé en el vídeo de Lidl el de Vitafit de Lidl de piña ¿eh? os lo voy a enseñar perdón ¿dónde estás? que no te veo aquí chicas mirad este es el zumo de piña de Vitafit comentaros que esta mañana mi marido lo ha abierto y le ha encantado ¿eh? tiene mucha pulpa si os gusta la pulpa tiene bastante pulpa esto lo encontraréis en refrigerados ¿eh? y lo que es el tema de calorías pues son 43 kilocalorías por 100 mililitros y está muy rico y muy dulcecito nos ha gustado mucho o sea que este ahora de cara al verano lo vamos a repetir bastante ¿vale? lo dejo de momento aquí ahora lo guardo vale ¿qué más? bueno pues lo que os comentaba de los recambios estos que cogí en Aldi para el baño ¿eh? para la taza de váter vamos pues esto es floral ¿vale? esto es muy flojito y bueno he puesto el último pero no lo voy a volver a coger porque la verdad es que este olor a mí lo encuentro demasiado flojo a mí me gustan las olores un poquito más fuertes no de olor fuerte fuerte sino por ejemplo me gusta más el olor de pino el olor de marino ¿vale? para el baño y este pues es muy flojito se empiezan a sentir el olor cuando ya está a punto de acabarse la verdad pues comprar esto para que se empiece a sentir el olor cuando está a punto de acabarse pues como que no me comentasteis que el Breve aquel de las bolitas va muy bien ese lo he probado ese lo he gastado muchísimo tanto el de las bolitas amarillas y azules como el de las bolitas blancas y rosas lo que pasa es que claro a ver el precio es un euro noventa y algo y el que probé de Mercadona me gustó bastante también entonces pues bueno yo voy probando pero bueno este ya no lo voy a comprar más ¿vale? y va en 3 de 55 mililitros pero no este no este no lo voy a repetir vale hemos comprobado ya las tortillas de trigo de Lidl creo que las cogimos en Lidl creo que sí vale pues bien muy bien la verdad es que por el precio que tienen está súper bien de precio y sale muy bien van 320 gramos y creo que iban 8 si es de Lidl Lidl supermercado vale pues creo que iban 8 tortitas y bien muy 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 bien lo hice con el preparado aquel de verduras y el pollo y quedó muy rico muy rico os lo recomiendo el preparado de verduras creo que mi marido no guardó el bote pero pero yo sí que os lo recomiendo que más que más vale uy estoy aquí mucho vale los mejillones en salsa de vieira que cogí en Mercadona vale pues esto es muy bien el sabor un poquito flojo pero está bien está bueno a mí me ha gustado yo por mí sí que los volvería a mi marido le gustan los sabores más intensos pero a mí ya me ha gustado por lo tanto yo sé que repetir los mejillones vale nada chicas pues los corsanes al cacao que me recomendó Cris Cris FG pues nada que hemos repetido estos son los que gastamos y van 5 y hemos vuelto a repetir porque nos han gustado mucho todo lo que es la cestela nos está encantando vale chicas nada este es el paquetito de las servilletas que las tengo aquí muy bien muy bien muy bien por el precio que tienen van 30 de 3 capas creo que en las de Ikea es que he recibido una publicidad el otro día y me la he mirado hoy en las de Ikea van 50 y vale casi 2 euros por lo tanto yo las recomiendo creo que son un poco más pequeñas estas pero bueno para mí ya me están bien muy bien las recomiendo al 100% me ha encantado es una cosa que cuando vaya cogeré 2 o 3 paquetes pues para tener vale pues nada hemos acabado las magdalenas XXL de la cestela también que van 750 gramos pues nos ha encantado y esperad es que yo no sé si me veis o no me veis yo creo que sí no sé a ver vale pues estas me han encantado bueno ya sabéis que hemos repetido para voy a comprar menos porque si están me las como espero que nos ha gustado mucho es un producto que recomiendo al 100% vale no las he acabado pero las he sacado del envoltorio son las toallitas las baby smile las de color rila estas que me comentasteis que llevaban la tapita y estas me las he cogido ya he abierto un paquete para llevarlas en el bolso de las niñas eh porque acabé uno y lo repuse y ayer lo hice servir uy eso es el horno que no sé que le ha pasado ahora está pitando uy espera que lo paro no sé dónde le he dado bueno pues eso que que muy bien que me han encantado me gusta más el olor de las otras me gusta más pero que muy bien que estas yo creo que las seguiré comprando para ir de para llevarlas para afuera y las que van sin tapita pues para tenerlas en casa estas creo que me costaron los dos paquetes de 72 creo que me costaron 2 con 40 y algo eh muy bien las recomiendo y nada y estas también que he grabado otro paquetito vale que son las que a mi me gusta el olor conchi ya me dirás total si las has probado eh a ver que te parecen a mi es que el olor me encanta vale pues nada estas ya sabéis que compro paquetes de 3 y valen 2 euros y poco así 3 euros el paquete de 3 de 80 pues muy bien muy muy bien hemos acabado esto hoy son toallitas las toallitas bueno papel higiénico húmedo de el Lidl las que llevan camomila eh deciros que ya llevo el otro paquete ya está a medias y las tengo que reponer porque van 80 nos están encantando eh conchi también que te viene el vídeo a ver que tal las del día porque cuando vaya creo que voy a coger alguna para probar también eh porque esto se gasta rápidamente eh pero que me están encantando eh está súper súper bien que más que más que más ay sí a ver he guardado la tapa vale la limpié y la guardé en el vídeo de Lidl también os enseñaba que habíamos comprado dos mousse de chocolate con pera de la marca Deluxe son pequeñitos va muy poco eh va 100 gramos pero están buenísimas me han encantado eh me han encantado y no sé no recuerdo cuánto valían cada una no valía mucho eh pero si tenéis oportunidad y os gusta el chocolate con pera claro pero si no os gusta no probadlas porque están riquísimas eh me han encantado me han encantado vale que más pues nada el jamón este ya cortado este de aquí aquí ya iba en cuñas cortadito en cuñitas pues muy bien eh muy 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 bien me gusta mucho y lo que os comenté me gusta mucho el sistema este porque si no lo tienes que estar tapando con film y tal y este no hace falta porque se queda enganchadito pues muy bien este repetiremos que más chicas el jamón el pavo este es que os lo quería comentar porque el pavo que compré en Lidl que iban dos paquetitos como este dos paquetes de 200 gramos pues muy bien eh lo he vuelto a comprar en el último vídeo de compras de Lidl pues lo he vuelto a coger porque me ha gustado bastante y está muy bien de precio eh creo que eran los dos paquetes tres con algo eh me sale muy bien vale eh acabé hace días que la tengo eh la cola esta freeway 0% que me comentasteis estoy encantada a ver en botella no me gusta tanto ¿por qué? porque sabéis que se desbrava eh pierde todo el gas claro como la bebo yo sola bueno esta me la he bebido yo sola pues claro claro me dura muchos días pero eh tengo las latas las latas que son eh freeway light eh que me comentasteis pues las he cogido y también os las enseñé en el vídeo de compras de Lidl y la verdad es que me está gustando mucho y ya no hemos comprado más Coca-Cola desde que hemos probado esa la marca Coca-Cola no la hemos cogido más tengo alguna de reserva por si viene alguien pues bueno claro yo que sé si le va a gustar o no ¿no? pero de momento nosotros la freeway muchas gracias chicas porque me ha encantado los consejos que me dais porque porque la verdad es que hay hay cosillas que a lo mejor no me matan pero bueno que no están mal eh no están mal y en este caso muy bien la verdad es que te ahorras un dineral en Coca-Cola vale pues nada hemos acabado más toallitas toallitas íntimas de la marca de Lidl eh abrí el otro día las de la marca Día que son de color rosa y muy bien también la verdad me están gustando también mucho eh o sea que voy a ir cogiendo eh aleatoriamente tanto de un sitio como de otro porque la verdad es que me están gustando las de Mercadona ya las he probado pero estas también y el paquetito la verdad es que es más más chiquitín eh que las de creo que las de Mercadona y sale bastante mejor de precio entonces como no me produce ningún tipo de alergia ni nada muy bien y deciros que eh Conchi eh es que yo te yo os hago caso a muchas que me escribís porque de verdad los productos que me recomendáis los pruebo me gustan Conchi ya comenté lo del tema de los tampones vale que no me iban bien y tal y tú en un vídeo también comentaste los de los tampones y creo que me los dijiste deciros que los he probado y me han gustado muchísimo 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 la verdad es que a veces te piensas que todos van a ser igual y por no probar pues no no los compras y dices no porque para qué porque después me va a ir igual que el otro pues no me gustan pero muchísimo más y eso del tema del aplicador para mí es más molestia el del tampax que estos porque yo estos pues bueno te lavas bien las manos te lo pones después te las vuelves a lavar bien y no hay ningún problema y la verdad es que me ha gustado muchísimo me alegro me estoy muy contenta porque a veces pues bueno por lo que sea te conviene más ponerle un tampón pero claro yo no me los ponía porque me molestaban mucho y estos muy bien muy bien muy bien o sea que un besito a todas las que me los hagan lo habéis recomendado porque porque me han encantado me han ido súper bien vale pues nada las toallitas súper súper bien tengo una vecina ahí enfrente que yo no sé si me está viendo y debe pensar estaría hasta loca pero ella está hablando sola vale rollitos de primavera vale uy perdón vale de Lidl de la sección de refrigerados yo creo que me está viendo porque está mirando para abajo bueno mira tú así está entretenida la mujer los rollitos de primavera pues los rollitos de primavera súper bien lo único que encontré falta un poquito de carne porque los que yo como cuando voy a los restaurantes chinos pues llevan un poquito de carne eh pero bueno que están muy bien eh muy 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 bien los comemos un día para cenar y la verdad es que bueno no los hice fritos los hice pasados por la paella es que estoy mirando porque es que está descargadamente mirándome tengo la cortina puesta eh pues los puse los pasé por la paella pero ay es que me está descontentando esta señora es que me da vergüenza ah ya se ha ido eh pues bueno los puse en la la paella con un poquito de aceite a mi frito es tanto aceite me sienta mal entonces pues nada ya se ha ido pues nada muy bien eh muchísimas gracias guapa que me lo recomendaste pues muy bien eh a mi marido le gustaron más porque a él le gusta más esto es de comida china y tal eh vale que más que tenía la espectadora vale eh nada eh esto que es los mini búlgaros no sé si los habéis probado los cogí el otro día vale iban creo que iban cinco o seis y era muy barato no llegaba al euro están muy ricos también pero yo no los voy a coger más porque es que esto es como un vicio es que de verdad es que no estoy todo lo que cojo es de chuchería chuchería de porquerías y no puede ser y después de cenar es que me pongo como un kiko me pongo a lo mejor me como yo que sé algo a la plancha vale y después me cojo y me pongo a comer esto que me dice mi marido o sea te comes algo a la plancha te comes un yogur pero y después te jarta de comer chucherías eh o sea que me encanta está muy rico pero voy a dejar de comprar tanta porque ya es porque mis pantalones me lo van a ir a beber vale después os quería enseñar esto que lo saqué del paquetito lo compré en el chino que son estas pinkis que le llamo yo puntas sin costura esto es un piki vale de toda la vida 0,75 son gorditos y la verdad es que me están yendo genial porque yo no puedo ir con zapatos y sin medias porque se me escuece la plancha del pie yo paso de ahí a ponerme sandalias entonces esto para no llevar la media pues la verdad es que no se ve nada porque como yo tengo esto es del 35 al 40 como yo tengo el pie más grande me queda más cerradito me queda por aquí solo me tapa la mitad de los dedos vale pero ya me está bien porque las merceditas las varilayenas que me pongo yo son muy abiertas de delante y si no se vería muy feillo eh pues muy bien 0,75 y van súper bien eh chicas si no queréis llevar media entera para que no se dé a la media pues esta es una buena solución eh y para que no sude mucho el pie vale he acabado esta mermelada que tengo aquí el bote que la acabé ayer de melocotón de Mercadona vale tenía muchas ganas de acabarla porque tenía muchas ganas de empezar la de Lidl ya sabéis que me ya comenté que me gustaba más la de Lidl la marca Buble y van bastante más aquí van 300 perdón 440 gramos y en la otra creo que van bastante más ahora no me acuerdo vale pues nada que nada he acabado que bien eh que es una mermelada que está muy bien vale pero que está mucho mejor para mi calidad precio la de Lidl si no la habéis probado os aconsejo que la probéis vale he acabado bueno he acabado hicimos gastamos este salto de que también os lo enseñé creo en el vídeo de compras eh el que no se sube vale el salteado de patata con salchicha tortilla y bacon pues muy bien esto está muy bien muy socorrido va muy bien para un caso así de uy ostras tengo que hacer de cenar es tarde pues muy bien eh es para dos personas y esto un poquito de aceitito le echas esto directamente del congelador eh no hace falta descongelarlo lo ponéis allí le ponéis su sal un poquito de pimienta así molida si os gusta y muy bien muy bien muy bien lo recomiendo y esto hace muchos años que yo lo compro y ya acabo y nada pues comentaros este este rallado para pizza creo que es de Lidl es de Lidl pues bueno sí este de aquí bien vale un poco sosilla van 200 gramos es un pelín sosilla pero bueno como es para pizza después la mezclo con la quilla de 4 quesos de Mercadona un poquito y después a veces de hecho está parmesano eh y queda muy rico y ya por último comentaros que los taquitos de jamón que cogí en Lidl vale estos taquitos de jamón chiquitines pues que están muy ricos los hizo servir mi marido para hacer espinacas eh hizo espinacas un día mediodía hizo el de comer le echó un paquetito de estos y el otro no se lo gastamos ah sí en la pizza también muy bien y están muy bien eh los recomiendo si los veis y los queréis probar yo os los recomiendo a ver los trocitos son muy chiquitines que también nos comenté que esto iría muy bien para hacer croquetas croquetas de jamón porque como son tan chiquitines no tenéis que ya pasarlo por la trituradora vale para que quede más pequeñito ya este tamaño yo creo que quedaría bastante bien pues nada ya hemos acabado los productos terminados y ahora os voy a enseñar las monas que les han regalado a mis niñas en este caso ha sido el tío de mi marido es panadero tiene un horno de pan y hace monas vale y desde hace mucho tiempo cada año pues le regala las dos a ver mi hija mayor no es su padrino porque esta es la tradición es que el padrino se lo regale a la hijada o a la hijada lo que pasa es que bueno él al tener el horno de pan siempre siempre se la ha regalado vale porque mi hija mayor sus padrinos son mi hermano mayor y mi suegra y de mi hija pequeña sí que es el padrino lo hicimos padrino porque mi marido no tenía no tiene hermanos y bueno lo único que lo único que tiene es su tío porque mi suegro había fallecido ya y no no pudimos hacerlo padrino de la niña y hacía un par de años que había fallecido un par de años fue no un año cuando nació mi hija hacía justo un año que había muerto mi suegro y bueno quisimos hacer a su único hermano al tío de mi marido el padrino y después de madrina de mi madre porque mi madre siempre me decía me voy a morir y no voy a ser el padrino ni la madrina de ninguno de los nietos yo tengo dos hermanos más y bueno lo hice madrina de mi hija pequeña y nada y su padrino pues la he regalado para la pequeñita esto es lo que es el chocolate el pastel ya os he comentado es un pastel normal que hemos comido un poquito no sé si se verá bien es de la Peppa Pig que le gusta mucho también le gusta mucho la mini pero es de la Peppa Pig veis que va el huevecito este aquí serigrafiado y todo de chocolate lleva una placa debajo de chocolate blanco vamos que aquí hay chocolate para parar un tren no sé si la vais a ver mejor ¿vale? y esta es la de mi hija mayor no se ve muy bien porque tiene el floripondio el lazo que le han puesto pero bueno le voy a mover el lazo para que la veáis bueno que leche lo voy a sacar esto todavía no nos lo hemos unido porque en el pastel ya iba chocolate huevos de chocolate mirad que mona más mona mirad de la Monster High dice que le gusta a ella a ver ella no le gustan mucho las Monster High pero bueno la vio y le hizo gracia creo que tiene estar precioso vale pues nada esta es la detrás lleva una gallinita de chocolate los pollitos mira que monos pollitos pues nada estas son las monas de mis niñas que estamos encantadas porque además el tío las quiere mucho y siempre siempre les dejas coger las que ella quiere lo que pasa es que mis niñas no sé por qué pobrecitas no se conforman con poquito y esta me escogió esta de la Monster High pequeñita y la Martina pues le gustó esta que es un poquito más grande pero fue por la Peppa se la habían guardado porque le dijimos que si tenía alguna de la Peppa Pig la guardase que no la que no la bueno que se la reservase porque si no y la mayor pues como había muchas de la Monster High pues bueno ella escogió la que ella quiso pues nada espero que os haya gustado el vídeo y bueno nada pues nos vemos en el próximo vídeo un besito para todas y para todas ¡Gracias!